Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en tonos rojos muy glamurosos y a la vez un poquito de marmoleado en tono blanco con rojo. También les quiero mandar un muy grande saludo a una de mis seguidoras que me sigue aquí en el canal. Hoy fui a una tienda aquí de Chihuahua a la bodeguita, espero que si estás viendo este video amiga. Muchos saludos y muchas gracias por tus saludos y tu reconocimiento al momento de verme. La verdad si me dio, o sea como que te da un poquito de pena o vergüenza pues porque no estoy acostumbrado a lo que es cuando me, que me reconozcan en la calle por lo que hago aquí en el canal de YouTube de las uñas. Y pues muchas gracias por tu saludo, por tu, como se dice, por reconocer, pues si el momento de reconocerme, saludarme y decirme que si era yo. Muchas gracias y este muchos saludos y muchas bendiciones. Y bueno, aquí vamos a continuar con este video chicas, aquí en esta ocasión estamos haciendo un tipo de marmoleado como pudieron ver, aplicamos una perla del color blanco. Este blanco es de fantasineos y lo barrimos de área de cutícula hacia área de punta. Después vinimos aplicando una perla del blanco en área de peralte, por eso se ve un poquito levantada. Aquí no sé qué pasó, se me cortó el video, no sé, no me había percatado de eso. Pero bueno chicas, solamente marmolece un poco lo que es el blanco con el rojo para que diera el efecto de mármol. Y bueno, aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando lo que es este color rojo. Es un color rojo intenso, muy, muy, muy bonito, muy padre para este tipo de temporadas que se aproximan. Y para las que estamos chicas, este set lo pueden usar para el Día del Amor y la Amistad, o lo pueden usar para un diario, como gusten ustedes. Ustedes aquí, ustedes saben cómo lo pueden usar o si lo llevan a la práctica me lo pueden compartir. Recuerden seguirme por Instagram chicas y este, bueno, aquí ya una vez que barrimos lo que es el color rojo de área de cutícula hacia área de punta, vamos a estar aplicando lo que es este, esta mix que trae en tonos morados y rosas y un poquito de rojo de la colección Balandra de Fantasineos. Y solamente lo vamos a estar aplicando hacia media uña. Así va a quedar, después de esto vamos a dejarlo así y vamos a pasar al dedo índice, que en el dedo índice vamos a estar aplicando toda la mezcla de la colección Balandra desde área de cutícula hacia área de punta. Fíjense bien cómo es que yo estoy trabajando lo que es la perla, es un poquito más aguadita de lo normal, solamente porque es el área de cutícula y después me la voy llevando de lado a lado y a la vez chicas lo voy difuminando, perdón. Bueno, en esta ocasión también les quiero platicar que estamos utilizando lo que es el pincel número 10 de Neo Factory, el que les había dicho que no lo había como que domado o más bien utilizado, entonces ya voy a estar trabajando con este por si me preguntan, es el número 10, pincel con Linsky de Neo Factory, porque el otro ya lo tiré porque se me echó a perder, o sea no se me echó a perder, chicas, sino que ya estaba muy viejito y pues la verdad pudiendo trabajar muy bien con él. Bien, después de haber aplicado lo que son las uñas o de haber aplicado lo que son los colores y la mezcla, vamos a empezar a encapsular con una perla mediana de área de cutícula hacia área de punta. Esta primer perla que pusimos aquí en el área de cutícula es un poco más húmeda que las que van a ir a continuación, porque lo que quiero es que me corra el acrílico hacia punta, por eso estoy volteando también el dedito 45 para que me ayude la gravedad y después vengo con una perlita más mediana en el área de peralte para darle el grosor suficiente, aunque sean uñas con tips, chicas, tenemos que darle un grosor suficiente a esa parte para no sufrir de quebraduras o con cualquier machucón o con cualquier topetón se les vayan a quebrar. Ya por último una perla en el área de punta y esta la vamos a difuminar de lado a lado y hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el encapsulado y así poder pasar a lo que es la limada. Vamos a estar utilizando aquí como pueden ver el drill, vamos a estar agarrando lo que es esta punta carbide de seguridad, es un grano fino, un grano medio más bien, este grano de punta y este grano de punta se los recomiendo bastante mis chicas porque con este van a cortar más el tiempo de limado, yo siempre al momento de hacer un set a mis clientas siempre siempre limo con el drill, ya no uso, o sea casi ya no limo a mano con la pura lima, aquí en mis videos ustedes ven que yo limo así es porque hay mucha gente que está empezando, entonces quiero mostrarles las dos maneras también para que mis principiantes puedan apreciar cómo es que yo limo y bueno aquí ya una vez que ya casi estamos terminando lo que es el limado con esta punta recomendadísima por si la llegan a encontrar, es una carbide de punta de seguridad, grano medio, no van a batallar casi, después de eso vamos a darle forma a la uña, lo que es quitando faldones, dándole limado a los laterales, cuadrando puntas chicas y también dándole una limada envolvente a la estructura de la uña para formarla muy bien y quitar aquellos pocitos o aquellas rayaduras que nos pudiera haber dejado lo que es la punta de seguridad y después de esto vamos a pasar a lo que es la pulida, vamos a pulir muy bien desde área de cutícula hacia área de punta quitando también filos por debajo y en el área de punta para no dejar las uñas filosas y al momento de hacer una actividad o algo poderse rasguñar a ustedes mismas o poder rasguñar si tienen hijos a los niños, entonces aquí ya vamos a sacudir, vamos a rociar alcohol para terminar de sacudir muy bien lo que son estas uñas y vamos a pasar a decorar. Para decorar vamos a estar utilizando algunos Swarovskis y para pegarlos vamos a utilizar lo que es la resina de Fantasy Nails para pegar, yo los Swarovskis utilizo mucho esta resina porque me da un poquito más de tiempo para pegar los Swarovskis sin que se me seque muy rápido chicas pero para pegar los tips yo les recomiendo si pueden utilizar o si pueden encontrar lo que es la resina de Obelín se los recomiendo bastante chicas porque esta resina es muy 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 buena y recuerden que cuando hacemos uñas con tip, o sea uñas acrílicas con tip es recomendadísimo utilizar un buen pegamento entonces el de Obelín es recomendadísimo si lo pueden encontrar por favor cómprenlo porque les van a durar bastante las uñas no van a tener el problema de que se les vayan a despegar los tips o al momento de estar limándolos no se les despegan chicas sino quedan muy bien adheridos entonces bueno ahí está el tip y para pegar los Swarovskis pueden utilizar también de igual manera la resina de Obelín o la resina de Fantasy Neos este palillo con el que estamos recogiendo los Swarovskis es un palillo de esos que venden en las tiendas chinas es un palillo de cera entonces lo pueden encontrar en cualquier tienda de uñas esto lo digo porque una de mis suscriptoras me preguntó que si debería de ser de cera se recomienda que si sea de cera para poder tener más pues con más precisión al momento de agarrar los Swarovskis chicas y bueno y aquí ya solamente vamos a decorar esta uña del medio en el área de zona de sonrisa y después vamos a pasar a aplicar lo que es el gel el gel que vamos a aplicar les quiero dar toda esta información que les estoy dando aquí chicas porque muchas veces me lo vuelven a preguntar yo sé que a lo mejor no ven el video completo a lo mejor le adelantan entonces yo les aconsejo que vean el video completo para que ustedes vayan viendo o vayan más bien escuchando las cosas que yo utilizo en los videos para que ustedes pues estén al pendiente o pues si sepan el material que hemos utilizado y bueno en lo que iba vamos a estar utilizando lo que es el gel de RS ese gel sirve tanto para gel como para esmalte perdón como para esmalte en gel como tanto para acrílico la verdad da un brillo muy bonito da un brillo que te deja las uñas como si estuvieran húmedas entonces yo se los aconsejo y se los recomiendo bastante el brillo dura lo que dura el set de uñas no se opaca y la verdad está muy bueno también les recomiendo el de GC que da la misma consistencia el mismo efecto el de Fantasy Neos también pero le recomiendo más el de GC y el de RS por si los pueden encontrar la verdad no se van a arrepentir está muy padre vean el efecto que da como si la uña estuviera húmeda al momento de meter a curar la lámpara y sacarlo deja el mismo efecto puedes dejarlo después de aplicarlo no toquen sus uñas chicas porque se opacan déjenlas descansar como un minuto para que el gel termine de secar y ya después pueden tocarlas lavárselas o sea hacer infinidad de cosas pero primero déjenles como un minutito para que el gel pues termine de secar bien o no termine de secar sino que pues si que agarre oxígeno o algo así entonces ya solamente vamos a aplicar el gel y les voy a mostrar lo que es el resultado final meto a curar la lámpara solamente por 30 segundos en mi lámpara LED UV de 48 watts y ese es el resultado final chicas y antes de que se me olvide las invito a que se suscriban a este canal a que le den un clic a la campanita de notificaciones a que me dejen un comentario que tal les pareció lo que es el diseño el video un super mega like si les ha gustado el diseño y que me sigan por Instagram chicas recuerden seguirme por Instagram por allá ya casi siempre pongo la foto del set que vamos a estar viendo aquí en el video y pues este solamente es lo que les quería decir y pues no se les olvide suscribirse al canal chicas por favor dar un like comentar compartir los videos para que más gente los vea y pues que más les puedo decir a mi me gustó bastante recuerden también vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez